Deseo muchas felicidades en esta Navidad y que el año nuevo sea de mucho trabajo, porque el que no trabaja tiene que estar pidiendo por ahí. ¿Qué seguimos, maestro? ¡Eso! A mí me llaman Felicumbe, ¿por qué me llaman de esa manera, señores? Yo no bebo mucho, ¿por qué me llaman de esa manera, señores? Yo no bebo mucho, ¿por qué me llaman de esa manera? El año pasado lo pasé con una morena, pero en este año me ando buscando una rubia. Este vacilón no hizo pasar, pero yo me bien me amo, pero a mí no me gusta que me digan Felicumbe. Felicumbe, 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 Felicumbe. Que no me digan Felicumbe, Felicumbe, porque tú también vienes a beber. Felicumbe. 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 Esta noche me voy a amanecer El Felicumbe Bebiendo en un trago con usted El Felicumbe El Felicumbe El Felicumbe El Felicumbe Porque tú también vienes a beber El Felicumbe Esta noche me voy a amanecer El Felicumbe Bebiendo en un trago con usted El Felicumbe Ale, 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 ale El Felicumbe Ale, 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 ye El Felicumbe Ale, 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 ale El Felicumbe Ale, 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 ye El Felicumbe Que no me diga mi Felicumbe El Felicumbe Porque tú también vienes a beber El Felicumbe Esta noche me voy a amanecer El Felicumbe Bebiendo en un trago con usted El Felicumbe Ale, 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 ale La vida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!